Bueno, vamos a ver, mi admiración por Germán Terz y mi amistad. Pero la discrepancia viene ahora. Pero en esto, desgraciadamente, querido Germán, no puedo estar de acuerdo contigo y te voy a explicar un poco los hechos. Has dicho cosas que son muy fáciles de comprobar. Dices que Rusia apenas ha crecido nada. Yo creo, Germán, que hace ya mucho, mucho, mucho tiempo que no vas por Rusia. Pero si tú vas ahora mismo a Moscú, a Leningrado, es que ni se parecen de lejos a las Moscú y Leningrado de hace 20 o 25 años. Son ciudades supermodernas, con torres como la torre, por ejemplo, de Gazprom, en Leningrado, que es, perdón, en San Petersburgo, que es la pera limonera. Y el nivel de vida del ciudadano medio ruso ha crecido brutalmente. Dicho esto, hay una cosa en lo que estoy de acuerdo contigo, pero por la razón justamente lo contrario de lo que ha dicho mi admirado Germán. Putin está en una situación muy difícil. ¿Por qué digo que está en una situación muy difícil? Porque el pueblo ruso está deseando ardientemente que acabe con el problema de Ucrania de una santa vez. En Rusia, querido Germán, queridos amigos, viven 12 millones de rusos que están en una situación muy parecida a la que están los catalanistas españoles con los nazis de la Generalitat. Son gente de tercera clase y esto no lo pueden permitir. Además,